Hola, hola, ¿qué tal? Aquí es Daniel Zambrano. El día de hoy vamos a hablar de Palantir. Entonces, gracias por todas las vistas, los likes. Y bueno, han sido más de los que esperaron un punto. Y bueno, si te gusta algo este video, recuerda apoyarlo con un like. Bueno, vamos a hacer un análisis técnico específicamente para Palantir. Y vamos a ver. Entonces, recuerda, antes de comenzar, esto no es asociación de inversión. No te estoy pidiendo que compres una acción y nada por el estilo. Solamente soy alguien random en internet hablando de una acción. ¿Listo? Entonces, no lo tomes nada a pecho y haz tu propia investigación si deseas invertir en una acción en especial. Bueno, entonces vamos a empezar en este momento. Aquí tenemos a Palantir. Y Palantir quiero... Bueno, vamos a ver si lo tenemos aquí. Espérate, me corro de acá porque no quiero que te pierdas de lo importante. Palantir es una acción muy, muy interesante, obviamente, que ya has escuchado toda la cuestión. Y me gusta lo que está pasando acá. Déjame desarrollar la idea brevemente. Esta línea que te estoy señalando acá la vamos a agrandar. Y la vamos a poner... Pongámosle qué color le ponemos a las líneas de suelo o techo. Pongámosle un color... Pongámosle un color morado. Exacto, ahí está el morado. Listo. Y también, entonces, esta línea para mí es muy importante porque en un punto la acción... Cuando supera esa línea, en este momento, en donde te estoy señalando, rompe ese techo de los 12 dólares. Lo rompe y podemos ver que comienza a subir fuertemente. Comienza a subir y a subir y a subir. Entonces, para mí, esa línea, en ese punto que estamos señalando, es supremamente importante. Ese era un techo que la acción en su momento lo rompió y eso permitió, en cierta manera, escalar la acción. Subir y subir más. Hay otro techo que, cuando la acción rompió hacia arriba en ese nivel, tuvo un cierto retroceso. Retroceso, luego rompió ese techo de los 14 dólares, que también la dibujamos de morado, pero para que la entendamos mejor lo voy a poner de rojo. Ese techo, la acción retrocedió un día, después rompió ese techo y luego cae sobre ese techo para convertirse en un suelo en esta zona. Y después, la acción comienza a rebotar y a rebotar más. Entonces, para mi criterio, los dos niveles de los 12 dólares y los 14 dólares son muy importantes. Son muy, muy importantes y hay que tenerlos en cuenta. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Ya nos acercamos en lo que está sucediendo en este momento. Hay una línea diagonal bajista. O sea, una línea diagonal, la única, bueno, la más importante. Te la voy a colorear. ¿Qué color le ponemos? Ponganle, bueno, este azul. Es azul aguamarina. Ese azul aguamarina, para mí, era el ritmo del descenso que llevaba la acción de Palantir durante el mes de noviembre del año pasado. Entonces, como va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo durante semanas. Además, hace aproximadamente una semana, la acción comienza a reaccionar específicamente cuando toca el suelo de los 12 dólares, que es la línea morada. Toca el suelo de los 12 dólares aproximadamente, lo rompe un poco, consolida un poco ahí. Y eso le permite, con esa consolidación, romper esa tendencia bajista que está marcada con la línea puntillada azul. Entonces, eso ya es favorable, ya es como un respiro y llegamos a pensar de que, bueno, por lo menos ya nos lleva al mismo ritmo que llevaba antes, que era pura, pura, pura caída. Entonces, técnicamente es algo muy bueno. En mi criterio es algo muy bueno, es positivo. Y, bueno, hay que ponerle mucho cuidado porque, pues, algunas veces, cuando algunas acciones hacen eso, la acción puede llegar y romper hacia arriba. A ver, por ejemplo, busquemos un ejemplo que no... Bueno, busquemos cualquier ejemplo. Un ejemplo cualquiera. Un ejemplo cualquiera puede ser, por ejemplo, este. Cogemos esta cuestión acá. Cuando la acción va cayendo, va cayendo. Acá. Voy a ponerlo más... Aquí está. Cuando la acción va cayendo, marca cierto ritmo de caída en cierto punto. Y cuando rompe ese ritmo de caída, que está ilustrado con la línea punteada, en este caso azul, tiene más chance de que cuando rompe esa tendencia bajista, en las próximas semanas, en los próximos días, es muy probable que se recupere. Es lo que me ha enseñado mi mentor Greco García. Entonces, no siempre sucede así. O sea, no es una regla como tal. No siempre sucede así. Siempre puede haber un margen de error. Entonces, uno no se fía solamente en un indicador. Incluso antes de comprar, tiene que pensar en qué pasa si uno está cometiendo un error y el trade sale mal. ¿Qué va a hacer? ¿A cuánto va a poner el stop loss? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es un análisis que estoy haciendo que algunas veces sale bien, otras veces no sale bien. Hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, teniendo esto, ya he explicado la parte de la tendencia. Tendencia bajista, que es la línea punteada Aguamarina. Tenemos el techo de los 14 dólares. Pongámosle el techo, que es un área de los 14.20 dólares. Efectivamente, si nos acercamos, la acción está golpeando ese techo de los 14.20 dólares. Lo está golpeando así. De hecho, la acción ha venido golpeando ese techo de los 14.20 dólares en repetidas ocasiones. Les vamos a señalar, por ejemplo, acá. Ya va una, acá. Lo voy a marcar otra vez. Esta flecha. Ya van dos. Y la tercera fue el día de ayer. Y la cuarta fue el día de hoy. Lleva cuatro velas golpeando el techo de los 14.20 dólares. Entonces, prácticamente la acción parece ser que está respetando el techo. Entonces, hay que tener en cuenta algo. Que ya rompió la tendencia bajista. Ahora, la próxima meta es que rompa el techo de los 14.20 dólares. Para mí esa es una confirmación muy importante. ¿Por qué? Porque si rompe la tendencia bajista, fácilmente, es muy probable, cabe la posibilidad de que siga consolidando y se mueva hacia la derecha. Y no pase la gran cosa. Pero, si rompe la tendencia bajista, que ya lo hizo. Si rompe el techo de los 14.20 dólares, bien. Es decir, que aparezca una o dos velas arriba. Una vela, tal vez. Porque esta acción se mueve rápido. Ya tenemos una confirmación como más evidente. De que, de pronto, esta acción puede tirar hacia arriba. Es probable. Además, que viene bajando desde hace rato. Viene bajando... O sea, porcentualmente, hay que tener en cuenta que la acción de Palantir viene bajando... O sea, desde septiembre de 24 hasta la fecha ha bajado un 52%. Viene bajando rato. Entonces, más de uno está buscando una oportunidad de compra. Porque, pues, es una acción que muchos creemos que es muy buena a largo plazo y que está en un descuento muy bueno. Entonces, ponga la atención. Si para ti la acción es muy buena y la buscas a largo plazo y la buscas mantener, sí, utiliza el análisis técnico porque así puedes intentar comprar un mejor precio y que mejor tener un buen precio de entrada frente a las caídas. Porque si efectivamente la acción sube y después vuelve a caer, de pronto entraste muy bien y lo único que repercute en tu posición son las ganancias. Caen un poquito las ganancias y ya está. Entonces, pero si estás viendo este escenario y tú la quieres a largo plazo y no te quieres complicar tanto, bueno, la diferencia de 30 centavos, 50 centavos, un dólar, tal vez no es tan grande si buscas mantener la acción a dos, tres años. A mí me gusta hacer swing y estoy practicando swing trading. Entonces, es por esa razón que me pongo a ver ese tipo de techos para ver efectivamente si después de ese techo ocurre algo interesante que es lo que buscamos una viente, tal vez una subida en unas próximas semanas. ¿Listo? Entonces, para mí, este nivel es muy importante. Es muy importante. Pero si estás invirtiéndola a largo plazo y no le quieres y te da igual como que, hombre, la compro a 13 o la compro a 11, pues, bueno, está bien. Yo creo que si la buscas a largo plazo, esa diferencia de precios tal vez no sea tan significativa, creo yo. Pero bueno, en mi caso estamos viéndola así más enfocada a, tal vez a corto plazo, ¿sí? Por esa razón estamos poniendo mucha cabeza a los gráficos. Entonces, aquí vemos que estamos en el techo de los 14.20 dólares. Ese techo es un poquito arriesgado, me opino, porque algunas veces lo rompe. Incluso el día 2 de febrero lo rompió y se devolvió. Entonces, puede haber un rompimiento en falso. Puede haber que aparezca el día de mañana arriba y después en la tarde vaya bajando y quede por debajo del techo. Entonces, es algo que puede pasar. Entonces, tal vez podemos, necesitamos esperar uno, un día o dos días para confirmar que efectivamente las velas se quedan arriba de ese techo. Y bueno, ya para finalizar, ¿cierto? Ya para finalizar, tenemos los earnings, o sea, las ganancias. Las empresas presentan ganancias trimestralmente. Entonces, estas próximas ganancias van a ser el último trimestre del 2021. Van a presentar las ganancias del último trimestre del 2021. Entonces, este reporte de ganancias y la llamada que viene junto al reporte de las ganancias, la llamada de los inversionistas, se va a hacer el día de mañana, jueves 17 de febrero, antes de que abra la bolsa. Algunas personas dicen, bueno, los earnings, comienzan a analizar los earnings y algunas personas comienzan a invertir en base a lo que ellos piensan que puede pasar con los earnings. Yo realmente no le meto mucho cabeza ahí. Necesito ya entrarme mucho en la acción, a ver qué es lo que puedo haber generado, toda la cuestión. Y como realmente no sé, prefiero esperarme. Porque efectivamente, si le va muy bien, puede ser estos earnings un catalizador que impulse la acción hacia arriba y rompa el techo y uno sienta que perdió la oportunidad de entrar. Pero también puede pasar lo contrario. Y siendo mi nivel de conocimiento de la acción fundamental, y en cuanto a los earnings, prefiero aguardar y no especular en este caso. Porque si entraría, sería más que todo especulando de que va a tener unos buenos earnings, lo cual no sé. Realmente no tengo como una idea de cómo le va a ir en los earnings. Entonces, pues vamos a esperar los earnings de mañana a ver cómo le va a aparentir en el último trimestre del 2021. En ese reporte del último trimestre del 2021. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería hablar. Es una acción que me pareció muy interesante. Espero te haya gustado el video. Y si recuerda, si te gustó algo, recuerda... ¿Cómo? ¿Cómo era? Si aprendiste algo nuevo, si te gustó este video, recuerda apoyarme con un like. Y si quieres aprender a invertir en bolsa, haz clic en la descripción de este video, en el enlace de Telegram. Con mi mentor Greco García, hacemos clases gratuitas, esporánicamente a ese grupal. Para unirte, clic en la descripción de este video, en el enlace. Un fuerte abrazo, feliz noche. Chao, chao.